Hola que tal amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno, seguimos aquí en el stand de Lenovo del Mobile World Congress que está presentando la verdad unas tablets y phablets excepcionales, tanto por su calidad como por su precio en este caso estamos ante una phablet dual sim, la Tab 2 A8 que cuenta con una pantalla de 8 pulgadas una pantalla con resolución HD que se queda en 1280 x 800 píxeles con tecnología IPS una phablet que como os digo es dual sim y vamos a tener la posibilidad de insertar hasta dos tarjetas sim para tener conectividad 3G o incluso realizar llamadas de teléfono como vemos en esta phablet la interfaz de Lenovo propia, Vive UI, no está instalada esto es lo que podemos ver y sí que cuenta con cajón de aplicaciones lógicamente tiene el idioma español y en los próximos meses tiene que venir al mercado español si nos vamos a los ajustes vamos a ver como este bonito sistema de colores lo ha organizado muy bien Lenovo en cuanto a información de la tablet podemos ver que está en la última versión Android 5.0 bueno hay dos versiones por encima en realidad pero lógicamente esta tablet se actualizará próximamente cuenta con un procesador MediaTek de tecnología de 64 bits, quad core a 1,3 GHz y cuenta con sonido Dolby Surround que sale por estos dos altavoces frontales en cuanto a sus cámaras tiene una cámara delantera, vamos a ir a la aplicación cámara para que lo podáis ir viendo y tiene una cámara, vamos a esperar que se abra, vamos a cambiar la cámara ya que vamos a hablar de la cámara delantera pues bueno tiene una cámara delantera de 2 megapíxeles pero que la verdad que saca unas fotos muy resultonas una calidad de la lente indiscutible si cambiamos de cámara podemos ver que vamos a una cámara ya de mayor calidad que llega hasta los 5 megapíxeles y cuenta con autofocus vamos a hacer una fotito de estos auriculares que tenemos tan cerca y vais a ver como la foto, aparte de que la captura es una captura muy rápida la foto es de una resolución increíble ya que la cámara está optimizada al máximo bien, lo increíble de esta tablet, en realidad de esta fable es que su precio oscila entre los 99 dólares más o menos traducido, ya que nos han dicho que llegará al mercado español se quedará en unos 99 euros que es un precio imbatible para un terminal de esta categoría una fable estamos de acuerdo que es un elemento muy grande para utilizarlo como para hacer llamadas, sobre todo por aquí por la calle ya que se te quedan mirando la gente como llevando un tocho pero bueno, tener en cuenta que este producto está orientado o está especializado en los países asiáticos donde este tipo de producto tan grande con compatibilidad para Dual SIM triunfan verdaderamente allí bien, decirles que tiene conectividad 4G y que su batería es de 4.200 mAh 4.290 mAh concretamente que nos da una autonomía de aproximadamente unas 8 horas en reproducción continua de vídeo que es lo que más suele gastar batería para no olvidarnos cuenta con 1 GB de RAM y con memoria de almacenamiento de 8 a dos modelos de 8 y 16 GB todo esto es expandible mediante tarjetas micro SD de hasta 32 GB para acabar, decirles que si nos vamos al ajuste si nos vamos a almacenamiento vamos a ver como este es el modelo de 16 GB como de los 16 GB nos quedan poco más de 10 GB para instalar aplicaciones, guardar multimedia, etc. o sea que la memoria de almacenamiento no está particionada eso es una cosa muy buena por parte de Lenovo ya os digo que es una pasada poder contar con un terminal de estas características por tan solo 99 euros y bueno, como nos ha dicho Lenovo el producto llegará al mercado europeo y más concretamente en España en un mes, dos meses aproximadamente ¡Gracias! ¡Gracias!